Ok, ya cerraron 304 cajillas en este momento, en el 92.57% faltan 28 cajillas, ¿ok? Muy bien, entonces la representante del PAN es... ¿Ya? ¿El PAN es Alejandro? ¿Se quedó un paquete? ¿Se quedó un paquete? ¿Se quedó un paquete? Muy bien. ¿Ok? Sí. Muy bien. Muy bien. Señoras y señores consejeros distritales y representantes de los partidos políticos, siendo las 18 horas con 40 minutos del día 2 de junio de 2024, se renude la sesión permanente. Solicito a la secretaria que proceda a pasar la lista de asistencia con el fin de verificar si existe el córum para la continuación de la sesión permanente. Por favor, señora secretaria. Gracias. Se renuncia la sesión y pasamos a la lista de asistencia. Se encuentran presentes las y los consejeros distritales, Alejandro Arturo Salazar Martínez, Ángeles Ángel Ángel Aguilar, David Jonathan Guzmán Salazar, Isis Villal Maza Rodríguez, Otto René Cáceres Parra y Boni Oslago Pichardo Aguilar. En este sentido, informo de la presencia en esta sesión de las y los siguientes representantes de los partidos políticos acreditados ante este consejo. Por el Partido Acción Nacional, Beatriz Alejandra González Lara, representante suplente. Por el Partido Revolucionario Institucional, César Hernández Romero, representante suplente. Por el Partido de la Revolución Democrática, Silvia Daovi Paniego Palacios, representante propietaria. Por el Partido Verde Ecologista de México, Mario Morales Hernández, representante propietario. Por el Partido del Trabajo, Itzel Casales Fuentes, representante suplente. Por el Partido Movimiento Ciudadanos. Román García Guerrero, representante suplente. Por el Partido Morena, Luis Enrique Martínez Garrido, representante suplente. Para efectos de esta sesión hay una asistencia de seis personas, consejeras distritales, siete representantes de partidos políticos acreditados ante este órgano colegiado, la consejera presidenta y la de la voz. Y en virtud de que existe un total de quince asistentes, conforme al artículo 129 del Código de Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, se declara la existencia del coro para que continúe a ser. Muchas gracias, señoras secretarias. Señoras consejeras y consejeros distritales y representantes de los partidos políticos nacionales, con fundamento en lo dispuesto por el artículo. Por el artículo 10, fracción quinta del reglamento de integración, funcionamiento y sesiones de los consejos distritales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, procederé a tomar la protesta de ley a los consejeros suplentes distritales y a la representante suplente del Partido Acción Nacional que se integran a este consejo. Por favor, les solicito ponerse de pie. Gracias. Ciudadano Daniel Rebele Calderón, consejero suplente. Antonia Teresa Hernández García, consejera suplente. Marta Fabiola Rivera Ortiz, consejera suplente. Ciudadana Cristina Vargas Ayala, consejera suplente. Consejero suplente Ramón Torres Ojeda y representante del Partido Acción Nacional Beatriz Alejandra González Lara. Pregunto a ustedes. Protesta en guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, la constitución política de la Ciudad de México y las leyes que ellas emanen, así como cumplir las normas contenidas en el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México y desempeñar leal y patrióticamente la función que se les ha encomendado. Sí, lo puedo decir. Estoy convencida de que pondrán todo desempeño y capacidad con el propósito de que los trabajos de este consejo se realicen conforme a los principios de certeza, legalidad, independencia, inclusión, imparcialidad, máxima publicidad, transparencia, rendición de cuentas y objetividad que exige el avance de nuestra democracia. Les vengo con el asiento, por favor. Muchas gracias. Y en un momento llamaré a mis compañeros del servicio profesional. Nada más que Aida nos cede los reportes finales del SIC, del cierre de casillas. Y llamaré a ellos para tomar la protesta porque también, pues en esta función, no sabemos si también, Rubén, como saben los sistemas, si está ahí abajo atendiendo, si se atora algo. Entonces también está en la recepción de paquetes. Paula está designada a la función del PREP, pero pues también seguramente estará allá abajo, ¿no?, buscando las actas PREP. Entonces, en la recepción de paquetes, Aida va a estar abriendo, ¿no?, los paquetes. Yo y Rubén, pues también, bueno, se abrimon. Entonces, no, se acuerdan que también, bueno, yo ya tomé la protesta, Verón, también ya tomé la protesta, pero mis tres compañeros ven. Entonces, en un momento, también les pediré el favor y que podamos tomar la protesta a mis compañeros. Muy bien. Entonces, en el último reporte que tenemos, pues ya de casillas cerradas, estamos, bueno, en el 91 por ciento, con 57, nos batan 28 casillas pendientes. No sé si, Ángela, ¿me podrías actualizar? Pedirle a Aida si me manda la última actualización, por favor, si eres tan amable. Y que le saque 15 pueblos, por favor, para repartir aquí en el concilio. Muy bien. Y mientras tanto, también quisiera comentarles, como hace rato, que recibí documentos de las representaciones de los partidos políticos. En este caso, el oficio ISM, diagonal red, diagonal 307, diagonal 2024, de 30 de mayo de 2024, es asignado por el ciudadano Eduardo Santillán Pérez, representante propietario de Morena. Bueno, el reporte que me mandan es, casillas cerradas, 324 de las 332, va en 97.59 por ciento, solo nos faltan 8 pendientes de estar. Y, bueno, ojalá que entre aquí un gran conocimiento a los CELIC, a él, en este distrito. La verdad, han hecho un esfuerzo extraordinario en este mes y medio que han vuelto. Un mes, prácticamente, que han cumplido con nosotros. Y creo que el esfuerzo de mis compañeros, de capacitación, del político, del servicio profesional, en donde, pues, apostamos a la capacitación, a la integración, al trabajo en equipo, como siempre hemos trabajado en esta institución. Y es un éxito, pues, esta jornada electoral. Esperemos más actos. Bueno, en el caso de Morena, como les comentaba, nos acreditaron nuevamente a Ciudadanos para integrar los grupos de trabajo. Y, si recordarán, el día viernes aprobamos el acuerdo C-31-A-1-12-24, en donde aprobamos, en el caso de Morena en particular, otras ciudadanos. Sin embargo, esta es una sustitución, que nos hace también la aclaración del representante de Morena. ¿Sí? ¿Me permite un poquito? ¿Ok? ¿De terminar? ¿Sí? ¿Los puedes repartir, por favor? Y, bueno, esos son los... El primer documento, y, si me permites, Adrián, termino de leer todos y todavía no sabemos. En el caso del Partido Acción Nacional, es dirigido a la suscrita por el maestro Andrés Altaira de Biolo, presidente del Partido Acción Nacional en la Ciudad de México, que también nos acredita a un grupo de ciudadanos para los grupos de trabajo, a los cuales también ya están integrados. Y esto lo recibimos también en el momento de mayo. El día de ayer fue recibido. En el caso del PRD, nuestra representante, el Pilgrano Omi, Panamá Palacios, nos hizo llegar. También 8, 9, 10 ciudadanos, bueno, 8 ciudadanos, 8 ciudadanos más la representación propietaria del suplente para integrar estos grupos de trabajo, que también ya están en el sistema. Si están viendo ahí, en la pantalla, en la televisión, están viendo cómo integramos ya los grupos de trabajo. Insisto, una vez que le dé clic y ya, es clic y ya, pero, bueno, no se edita, está un poco pasible, pero para tenerlos ya listos por cualquier eventualidad. ¿De acuerdo? Entonces, ahora sí, en gusto de la voz, en primera ronda, por favor. ¿Puedo un micrófono? ¿Te pasamos? Para que puedan escucharse, por favor. Gracias, gracias, presidenta. Nada más para solicitar que habíamos tenido ahí un tema, una función, nosotros, con los acreditados, pero para solicitar que no fuera su institución, sino que fuera en alcance, a los que ya teníamos nada más, para que en dado caso, pudiéramos, disponer del tema, los que ya habíamos acreditado, con estos nuevos proyectos, estamos acreditados. O sea, ¿quiere acreditar los que tenemos también en el acuerdo? ¿O somos todos también en el acuerdo? Sí, sí. Sí, porque justo acá, en el mismo, ayer, ya, nos vamos a dejar en el caso. Muy bien. Ok. Gracias. Entonces, vamos a agregar más, en el caso, en el acuerdo que te doy, si hay que agregar, los que habías cambiado, ¿no? De moreno. ¿Le agregaste? Sí, agregaste esto. Esto es del acuerdo, más esto es del fisco. ¿Sí? Bueno, lo revisas, antes de, por favor, para poder hacer. Muy bien. Entonces, de todas maneras, no tenemos problema, ni con el perro de ley, ni con el plan, porque, ya, son menos, ¿no? Entonces, ya ellos finalmente se cumplen con los, con los perros. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, no sé si, Moni, le dices a Ida, si me manda el último reporte que tienen, y ya están todas, para que podamos, dar otro pequeño recasito. Ok. Entonces, y ya les pediría, de, este, que no, pueden salir, pero no alejarse del consejo, porque, empezando, llegando al primer paquete, estaría yo, nuevamente llamándolos, para empezar ya el cómputo. Ok. Y entonces, sí, ya estaríamos en sesión permanente, para los perros. ¿De acuerdo? Entonces, esto sí les pediría, por favor, no se alejaran, porque, ahora sí, en cualquier momento, que llegue el paquete, estamos en la obligación de recibirlo, y de computarlo. ¿De acuerdo? Entonces, estamos ahorita, nada más, me gustaría esperar, que todas las casillas estuvieran cerradas, como para dar cuenta, de que ya todas están cerradas, y poder organizarme, con los consejeros y clientes, para las actividades, que vamos a realizar, como ahorita en la, y, me gusta mis compañeros, ¿no? Como por más, para los servicios. ¿Alguien trae un centro negro? Centro negro, con placas, ¿en dónde está el centro? ¿En la esquina? Sí. El centro negro, creo que es, creo que es, creo que es de un oficial, y los oficiales, que están ahí, ¿en la esquina? ¿En la esquina? Ah, eso se hace, ¿no? Eso se hace, o bueno, venza, que venza el mío. ¿Negro? ¿Dónde se estacionó? Un poquito más para allá, porque se me da. No sé, el que está aquí, es nada. ¿Pero es negro? Es que luego, dicen modelos, y no se va a ver. Yo les sugiero, que vaya a ver. Sí, no hay que hablar. Sí, porque, las personas nos dijeron que en siete años, y eran muy, no sé, no sé qué, y así, están. Ok. Déjenme ir. No sé, no sé, no sé, no sé, pero, yo no sé dónde. No sé qué, o coronacruzga. No sé, y así. no sé si no sé cómo ni la ni tu. No sé qué es nada, que ni la ni tu. Que. No sé, no sé si no. Gracias. 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 Perdón. ¿Faltan cuatro? Bye. ¿Puedes comentar la idea si me dice cuáles son? Y si puede investigar la causa. ¿Ya está, Moni? Moni, ¿me dices cuáles son las casillas que faltan? Y la causa. Y si ya están monitoreando a los chicos, por favor. ¿Me dices ahí? Gracias. Moni es el servicio social, pero también a... Digo, ¿a quién veo? Ya. Ok. Ok. Pues hay que esperar, ya son cuatro, ¿no? Para irnos con la instalación completa. Y entonces, ya... Organizamos con los consejeros suplentes para ver todo el dispositivo que tenemos en recepción. ¿Sí? ¿Sí? Este... ¿O aquí en frente de la sala de la ciudad? Ya está. Esperamos. Sí. Esperamos. Bueno, mientras... Ah, es que ya no la puedo llamar, porque si no, no... Es que es el tema. ¿Es que ya no la puedo llamar? ¿Es que ya no la puedo llamar? Sí, pero sí. ¿Es que ya no la puedo llamar? Sí, no. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. ¿Tiene la música, ¿no? Listo. Vale, ya. ¿Ya? Y la resolución. ¿Ya? ¿Ya? prevenciona y de voto anticipado. Esta es la 28-33 básica y la 28-54 básica contigo uno y contigo dos. Son las únicas que nos traen. ¡Qué maravilla! No, insisto, el gran trabajo que han estado haciendo estos PICOTS, en CERI, CAER, pues todo el personal que estamos pues desde el primero, bueno, desde el proceso, ¿no? De selección, entrevista, todo el gran sitio de tu voz, todo este esfuerzo. ¡Ups! No se puede hacer. Money, me dice que no hay que venga, por favor. Es que me dio urgente. Gracias. 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 Muy bien. Muy bien. Entonces, de acuerdo a la avancia de la instalación y cierra de casillas de este sistema institucional, de los 332, el 100% cerrado. Ok. Entonces, creo que merecen un gran reconocimiento nuestro ser y los CAE. Es en una hora, prácticamente el cierre de las casillas, con toda la fuerza que hubo, creo que es un éxito que pierden todas, cada una. Coincidentes considero menores, ¿no? No es una cuestión de que pues menores, pero que pudimos, este, desahogar. Y gracias a los representantes de partidos que nos estuvieron teniendo un poco de paciencia para poder desahogar estos temas. Y, sobre todo, pues, que siga esta gran fiesta y, bueno, y que continuamos con el cómputo, que es lo que continúa. Muy bien. Entonces, señora secretaria. Sí. Ok. Entonces, con fundamento... Con fundamento en el artículo décimo, opción sexta, del reglamento de integración, funcionamiento y excepciones de los consejos distritales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, se declara un receso para esperar el primer paquete y les solicito a todas y todos que estén, pues, en las instalaciones o en el momento que llegue el primer paquete, pues, vamos a estar en la sesión del computador y hasta seis minutos. ¿De acuerdo? Muy bien. Muchas gracias a todas y todos. Y, quien no haya comido y tenga un poco de amnesita, pues, pueden ir a la otra área. Ahí pueden... Ahí hay un microondas con mucho cuidado. Para que puedan calentar...